Ni Cristiano Ronaldo, ni Iker Casillas, ni Carlo Ancelotti. El único protagonista en el Santiago Bernabéu en la 35ª edición de su torneo será Raúl González, quien vuelve a casa para recibir el homenaje que nunca tuvo. Han tenido que pasar tres años para que el excapitán, el hombre que gobernó el vestuario blanco, se dé un merecidísimo baño de masas. Una ilusión de volver a vestirme la camiseta del Real Madrid, en la que tantos años defendí con mucho orgullo. No me pude despedir de toda la gente como me hubiese gustado. Hoy es el gran día en el que el autor del mayor registro goleador de la historia del Real Madrid, con 323 tantos en 741 partidos, el espejo en el que se miraban todos los futbolistas de la cantera, ejemplo de superación, sacrificio y máximo esfuerzo, tendrá un homenaje a su altura. De un señor dentro y fuera del campo. El Real Madrid me dio todo, el Bernabéu, su afición. Raúl disputará una parte con su actual club, el Alsat, y otra en la que se le amontonarán sentimientos, recuerdos y emociones al volver a enfundarse la elástica blanca con el escudo que tanto defendió, del que tan orgulloso se siente y por el que es tan reconocido. El madridismo va a expresarte todo su cariño, todo su afecto, va a ser una noche mágica para todos. También para los hijos de Raúl, que podrán verle jugar al lado de Cristiano Ronaldo. El gran ausente de esta fiesta blanca será Sabia Alonso, que se ha vuelto a romper, esta vez el quinto metatarsiano del pie derecho, que le tendrá de baja de dos a tres meses. Gracias.